¿Le gustan mis libros? Por supuesto señora, son muy interesantes Sigamos con lo nuestro, tome Gracias Así que usted piensa que Beto me va a traicionar No solo lo pienso, estoy seguro ¿Pero por qué lo haría? Beto tiene todo a mi lado, sin mí lo perdería Tiene más motivos para protegerme que para traicionarme Se equivoca señora ¿No sabe usted que cuando el barco va a naufragar Todas las ratas se echan al agua para tratar de salvarse? Es lo mismo que le está pasando a Beto Sabe que puede caer en la cárcel y hará todo para impedirlo ¿Cómo? Culpándola a usted solamente Para eso conservó la carta de Berta Si la lleva con las autoridades Usted irá a la cárcel Nada la salvará Ni su poder Ni su dinero Se siente usted muy seguro, ¿verdad? ¿Seguro? Sí ¿De qué? ¿De que voy a creer en sus palabras? ¿No me creé? Por supuesto que no Lo que yo creo Es que usted ha venido exclusivamente con el propósito de asustarme Y le diré que por un momento casi lo logró Pero por fortuna recapacité Y recordé que si hay alguien que disfrutaría verme vencida Es usted Usted y su amada Rosalinda Usted y la imbécil de Soledad Romero Usted y todos esos personajes patéticos y asquerosos Que viven como animales en aquella cochina y mugrosa vecindad Son ustedes Y solo ustedes Los que disfrutarían verme vencida Pero no les voy a dar ese gusto Porque antes Seré yo quien los ve a caer a todos Y a cada uno de ustedes Está bien Piense lo que quiera Niégueme cara a cara Que no le encantaría verme caer Niégueme que no disfrutaría mi infortunio A ver Atrévase a negarlo en mi cara Atrévase No, Valeria Se equivoca En principio déjeme aclararte Que si de algo estoy seguro es de su maldad De su falta de compasión y de amor hacia los demás Sin embargo no me gusta ver caer a la gente Me gustaría más verla arrepentida Y con deseos de cambiar De reparar el mal que ha hecho Pero por desgracia sé que eso nunca ocurrirá Adiós, Valeria Le aseguro que no volverá usted a verme De eso estoy completamente segura Adiós, Florentino Hasta nunca Adiós, Florentino Adiós, Florentino Adiós, Florentino Adiós, Florentino Brasil Aquiles Adiós ¡Adiós, Florentino! ¡Hasta nunca! ¡Dios mío, no puede ser! ¡El abuelo! ¡El abuelo está ahí! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿qué tienes? ¡Abuelo, ¿qué te pasa? ¡Abuelo, ¿qué te pasa? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Florentino! ¡Florentino, ¿qué es lo que tienes? ¡Aidame, abuelo, contesta! ¡Florentino! ¡Llámenme a una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¿Qué tienes, abuelo? ¡Una ambulancia! ¡Abuelos! ¡Estoy muriendo! ¡Valeria! ¡Valeria Altamirano! ¡Me envenenó! ¡No, no, no, abuelo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, eso no puede ser! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Tranquilo, todo va a estar bien! ¡Aunculancia, por favor! ¡Valeria! ¡Aunculancia, Marta, Mirano! ¡Valeria! Nunca lo olvides Nunca Abuelo, no, no Abuelo, no No me dejes aquí, abuelo Abuelo, despierta Abuelo, despierta Despierta Rosalina, amor, Rosalina Ya no hay nada que hacer, mi amor No El abuelo Florentino está muerto No puede ser, no Abuelo, abuelo Abuelo, despierta Por favor, despierta Despierta, abuelo, despierta Abuelo No me dejes